La mejor voz femenina de este género, dile cita, los bárbaros, J.P. Cano. Él es así, simplemente así, le gusta la disco, le gusta la calle, me lleve en un viaje y no hay que lo amar. Yo soy así, simplemente así, me gusta la disco, tú lo sabes, tú me conoces, yo soy de la calle. La calle, callejero, mujer, mujeriego, pero no me importa, porque así lo quiero. La calle, callejero, mujer, mujeriego, a mí lo que importa es que te soy sincero. La calle, callejero, mujer, mujeriego, pero no me importa, porque así lo quiero. La calle, callejero, mujer, mujer, mujeriego, a mí lo que importa es que te soy sincero. Mami, pa' la calle voy, porque de la calle soy, te invito a salir, vamos, no me roll, roll. A los gaterinos, calle, pero vivo, yo sé que te gusta cuando estás conmigo. Mujer, mujeriego, pero soy sincero, yo te hablo claro, si soy otro te miento. Te consiento cuando estés sola, llámame el celular a cualquier hora. Búscame, búscame, aquí estaré, sola esperando por ti, hasta que vengas por mí. Búscame, búscame, aquí estaré, sola esperando por ti, pa' que me llames a mí. La calle, callejero, mujer, mujeriego, pero no me importa, porque así lo quiero. Calle, callejero, mujer, mujeriego A mí lo que importa es que me soy sincero Calle, callejero, mujer, mujeriego Pero no me importa porque así lo quiero Calle, callejero, mujer, mujer,iego A mí lo que importa es que me soy sincero Y es extraño como tú eres lo mucho que a mí me gusta Hay una sola cosa que a mí me asusta Que yo te quiera para mí na' más Tranquila, en mi mente siempre estarás Presente, ojo que no ve, corazón que no siente Calle, callejero, para ti na' más Búscame, aquí estaré Solo esperando por ti Hasta que vengas por mí Búscame, búscame, aquí estaré Solo esperando por ti Para que me llames a mí Calle, callejero, mujer, mujer,iego Pero no me importa porque así lo quiero Calle, callejero, mujer, mujer,iego A mí lo que importa es que me soy sincero Él es así Simplemente así Le gusta la disco Le gusta la calle Me lleven un viaje Y no hay quien lo amare Yo soy así Yo soy así Yo soy así Simplemente así Simplemente así Me gusta la disco Tú lo sabes Tú me conoces Sigue la calle Estos son J.V. Cano El C.O. Letal Global Y un Rápido Y una Cita La mejor voz femenina de este género Esta es la Cita A nosotros nos sobra la calidad Por eso lo hacemos Algo calidoso Pa' los mamosos La que más lápices tiene Evo el lapicero Pa' los tenqueros ¿Quieres un lápiz número dos? Michelle Let them know that here are your kids